Música Estamos haciendo información de los animales, de los mamíferos, peces, reptiles, aves y anfibios y teníamos que hacer información en casa, traerla aquí y escribirla y teníamos que ir a poner cómo son, cómo viven, cómo se reproducen y cómo se alimentan Estamos muy emocionados porque vamos a exponer este trabajo en la otra clase ¡Bienvenidos al mundo animal! Voy a hablar de las aves porque hemos estudiado las aves Las aves son ovíferas porque nacen de los huevos y pueden volar Este tema estamos estudiando sobre los peces Los peces son animales vertebrados que con su cuerpo cubriendo la cama y con aletas para desplazarse ¿Cómo viven? Los peces viven y respiran en el agua mediante las franquias que están a ambos lados de la cabeza ¿Cómo se alimentan los peces? Los peces se alimentan de otros peces, maluscos y algas que viven en el agua ¿Cómo se reproducen? Los peces se reproducen, los peces son ovíferos que pulsan los huevos de uno en el agua Hola chicos ¿De qué animal vais a hablar? De los mamíferos ¿De qué? De los mamíferos ¿Y cómo son los mamíferos? ¿Cómo? Vertebrado ¿Y eso qué es? Columna vertebral ¿Y eso dónde está? Ah, y además, ¿qué tienen Charlie? Pelo Conexas Cuatro patas Y cuatro patas ¿Pueden tener cuatro patas? Sí ¿Y cómo pueden nacer los mamíferos? Ah, y son vivíparos ¿Vivíparos? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo nacen los vivíparos? De la barriga ¿De dónde? De la barriga ¿De quién? De la mamá Ah, gracias chicos Adiós Adiós Los anfibios son un grupo de animales que viven tanto en el agua como en la tierra Tienen la piel lisa, húmeda y viscosa y no tienen pelo Su piel es permeable, eso hace que puedan respirar a través de la piel Tienen cuatro patas Tienen cuatro patas y son vertebrados o víparos La clasificación es sapos y ranas, salamandras, cintones y cecilia Los reptiles son animales vertebrados que se caracterifican por desplazarse reptando y viven en terrestre En el medio terrestre Y viven en hábitats en el medio terrestre Y es acuático o marino Y son ovíparos porque nacen de los huevos Oye, qué bien, gracias De nada, adiós 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 Adiós